Nos vemos con nuestra revista de prensa esta mañana con Alba Santana. Alba, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Alba, vamos a abrir esta revista con la selección de fútbol femenina de España. Tenemos que seguir hablando de ellas después de que la seleccionadora convocara a 15 jugadoras, a pesar de que más de 30 se declararon en huelga por el machismo de la federación. Y bueno, así lo titulan los medios nacionales. Usted nos cuenta. Así es, Ángela. Este tema sigue siendo muy candente en España. Monsetomé, la seleccionadora española nacional, convocó a 23 jugadoras de la selección de fútbol para enfrentarse en la Nations League contra Suiza y Suecia. Pero la respuesta de la mayoría fue rotunda. Dijeron que no, porque recordemos que las jugadoras, muchas de ellas están en huelga desde lo sucedido entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso. Este beso no ha consentido. Por eso vamos a pasar con estas portadas nacionales. Iniciamos con Marca, uno de los principales periódicos deportivos de España, que titula La herida sea grande. Y podemos ver aquí a la seleccionadora con su camiseta. Las jugadoras al respecto firmaron un comunicado de petición de cambio para la federación. Y sin cambios creen que no es lógico volver a participar en estas convocatorias y jugar de nuevo. Dicen en uno de sus últimos comunicados, la red no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la convocatoria. La federación se ha comprometido a cambios. Eso es cierto, pero aún no son visibles. Entonces, las jugadoras convocadas ahora enfrentarían sanciones si no acuden a esta convocatoria. Bueno, vamos a pasar a la siguiente portada de As, otra cabecera muy importante española, que titula, en un tono un poquito más sensacionalista, Guerra abierta. Y bueno, es que este periódico asegura que Monce habló con las jugadoras, pero para intentar hacer un tipo de negociación, pero que ellas se negaron y siguieron diciendo que están como no seleccionables. Según este medio, el gobierno de España va a tomar medidas si no se presentan. Bueno, entonces vamos a pasar con la última de estas portadas de la sección del país, con un tono mucho más comedido que las portadas deportivas, que titula, La mayoría de las jugadoras de la selección rechazan a ser convocadas por este malestar entre la federación y ellas que todavía no se ha solucionado. El problema es que con sanciones económicas, lo que se ve es una medida de presión para obligarlas a ser convocadas. Y lo que es peor, una de las cosas que más genera indignación es el hecho de que Jenny Hermoso ni siquiera fue llamada a la convocatoria y esto por protegerla, entre comillas. Sí, Ángela, esto ha causado muchísima consternación e indignación. Marca titula, parafraseando a Jenny Hermoso, esta jugadora que fue víctima de la agresión sexual de Rubiales. Jenny Hermoso, dos puntos, es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos. Y bueno, es que Tomé, la seleccionadora, dijo que no había llamado a la convocatoria a Hermoso porque, cito textualmente, estamos con Jenny en todo, con todas las jugadoras. Creemos que es la mejor manera de protegerla. Y bueno, a lo que Jenny respondió, protegerme de que las jugadoras tenemos algo muy claro. Y es que es otra estrategia de división e intento de presión para amenazarnos con repercusiones tanto legales como económicas. Estamos hablando de las campeonas del Mundial de Fútbol, Alba. Sí, sí, así es. Es realmente bochornoso que esté sucediendo esto. Vamos a cambiar de tema. Sin embargo, hay otro asunto político que sigue rodando en los titulares y es el reciente intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán. Es un acercamiento, pero no una tregua, según el análisis que realiza Al-Yazira. Así lo aborda Al-Yazira, efectivamente. Titula, El intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán es un primer paso importante, pero las tensiones persisten. Bueno, este análisis de Ali Harb cita a varios expertos y defiende que este intercambio de cinco prisioneros iraníes por cinco estadounidenses y también el desbloqueo de seis mil millones de dólares iraníes no sería una tregua absoluta, sino más bien un acuerdo transnacional. Washington ya ha dicho que no planea cambiar su relación con Teherán. Y aquí en este artículo, en este análisis, se cita Alex Batanca de Middle East Institute de Washington que dice Básicamente todo el mundo está de acuerdo en que lo mejor que pueden hacer en estos momentos es dar pequeños pasos para prevenir una crisis, pero no hay señales de grandes cambios. Bueno, este aumento de tensiones, recordemos, entre Estados Unidos e Irán fue a partir de 2018 cuando Trump decidió abandonar el acuerdo nuclear y bueno, la administración de Biden aún no ha conseguido retomarlo. Vamos a hablar también de las regiones, vamos a hablar de Argentina y de la fórmula vicepresidencial del ultraderechista Javier Milei y Victoria Villarruel que está relacionada con la dictadura de Jorge Videla. No es poca cosa esto, Alba. Sí, arrancamos esta parte con el periódico que titula Victoria Villarruel, la defensora de la dictadura que acompañará a Milei en su camino hacia la Casa Rosada. Y bueno, aborda un poquito ese tema sobre las presidenciales del 22 de octubre y es que la fórmula vicepresidencial propuesta por el político de extrema derecha Javier Milei es Victoria Villarruel y este artículo del periódico se pregunta ¿Quién es esta persona, esta política? Bueno, pues es una abogada y diputada desde diciembre de 2021, negacionista de crímenes de la dictadura. Por eso se está volviendo muy polémica. Se refirió nada más y nada menos que a Estela Carlotto, la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, como un ser despreciable y siniestro. Y bueno, también está en contra del derecho al aborto y de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Su familia es de ascendencia militar. Su padre y su tío, Ernesto Villarruel, formaban parte del ejército durante la dictadura y este último incluso fue condenado por abusos durante esta. Bueno, y durante la transición democrática, Villarruel se habría reunido con el mismo Jorge Videla, el exdictador. Y justo esto es lo que se pregunta el medio argentino Página 12. ¿Qué es lo que hacía Villarruel reuniéndose con Videla? Bueno, Villarruel formaba parte de Jóvenes de la Verdad, un grupo de jóvenes pro dictadura y se encargaba de coordinar estas visitas con Videla. Por eso hay una cierta preocupación de estos vínculos entre una supuesta aspirante a ocupar un cargo en el gobierno y la dictadura que tuvo un fuerte impacto en Argentina. Citando al centro de excombatientes de las Islas Malvinas, dicen, existen indicios vehementes y autosuficientes de que en este caso una candidata comulga con idearios que contrastan con los valores democráticos. Pues usted lo ha dicho todo, Alba, y para el cierre rápidamente vamos a retroceder en el tiempo hasta la época del compositor y músico Mozart con un artículo del país sobre una curiosa relación con un pájaro. Sí, así es, Ángela. Cerramos con el país que titula La sorprendente historia de un pájaro que interpretaba la música de Mozart. Y bueno, sería la historia de que Mozart iba paseando un día y se encontró con el cántaro de un pájaro en una tienda y curiosamente coincidía con una de sus últimas partituras, con las notas finales. Entonces decidió comprarlo y le puso start. Y bueno, intentó buscar una explicación a esta coincidencia musical y según este artículo no es tan difícil esa coincidencia, sino que Mozart se inspiraba mucho en la naturaleza para sus composiciones musicales. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser suavizar un poco las noticias para lo difícil que es, incluso para nosotros que estamos frente a las cámaras a hablar de la agenda diaria. Alba, yo le agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ángela.